Bueno, creo que es un grupo complicado, pero vamos a seguir trabajando, dando lo mejor de nosotros, para lograr el objetivo y traernos la Copa. Bueno, yo creo que son tres rivales que van a llegar a competir, son potencia en donde lleguen a competir y bueno, nosotros estamos preparando de la mejor manera para llegar a ese bonito debut en el Mundial y bueno, traernos la Copa como lo queremos todos. No, pues todos los rivales son rivales complicados, buenas selecciones, pero creo que lo importante es tener confianza en lo nuestro, que nosotros somos una gran selección y ir para adelante y ganar los tres partidos, que esa siempre es la meta. Bueno, como lo dices tú, son tres rivales fuertes, tres rivales que también van a buscar a muerte esa Copa y nosotros también vamos a prepararnos fuertemente para ese debut y sacar la cara por el país. Gracias. 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 Gracias.